Música Hoy en día no alcancé a ver cuántos han visto ya en informativo una guía que es para la elaboración del proyecto de fin de curso y ahí en esa guía se explica cómo deben hacer el proyecto, cuáles son las partes que deben considerar y luego se dice en algún lado que el formato que deben seguir para escribir el documento es el formato que se utiliza aquí en la facultad para la tesis de grado, el mismo formato ahí dice cómo numeran las páginas, las primeras hojas cómo van numeradas, cuál es el espaciado, los márgenes, las sangrías las pie de páginas, todo está indicado, las referencias bibliográficas, todo está indicado en los formatos apropiados entonces inclusive existe aquí en la facultad un software en donde ya está el formato para uno directamente entrar y escribir y le va poniendo el tamaño de letras, el tipo de papel, todo eso el día que entregan eso, ahí dice el número de copias que deben entregar por grupo no usar esas vinchas metálicas, ahí le explica ni tampoco esas carpetas, esas carpetas de manila eso pone una cubierta de las mismas hojas, de las mismas hojas, del mismo material y hay otras indicaciones más que yo les voy a seguir dando durante el transcurso de las siguientes clases que quedan del curso la parte fundamental del proyecto es un proyecto que lo utilizamos para medir lo que yo les dije al comienzo del curso algunos resultados que necesitamos medir en ustedes como parte del proceso de acreditación hay unos resultados, hay varios resultados que hay que medir son 11 resultados, los resultados que se llaman de la A a la K y entre esos resultados, o sea, la facultad un poco los ha parafraseado por ejemplo, hay una parte donde dice que el estudiante debe ser capaz de poder identificar problemas de ingeniería dice identificar, formular, desarrollar y resolver entonces, aquí en la facultad, cada resultado de eso lo hemos dividido en elementos entonces, en el caso del resultado de identificación de problemas en este curso, con el proyecto de curso queremos medir la capacidad del estudiante para identificar problemas es decir, cuando usted ve algo que está ocurriendo por ejemplo, está goteando por ahí el tumbado y no está lloviendo y no hay tuberías de agua pero hay ductos aire acondicionados entonces usted identifica que hay un problema ahí después dice que hay que formular el problema formular el problema es decir cuál es el problema vea, ahí está pasando ese goteo de agua porque hay un ducto que no está bien aislado y como no está bien aislado el aire que está alrededor se enfría y se condensa la humedad y esa humedad empieza a gotear usted tiene que identificar el problema después dice, hay que desarrollar el problema o sea, hay que comenzar a plantear el problema y empezar a resolverlo y finalmente hay una resolución del problema en este curso queremos medir los dos primeros identificación del problema y formulación del problema de hecho, van a tener que hacer las otras dos cosas los otros dos resultados desarrollo del problema y resolución del problema eso va a ser evaluado como parte de la calificación del curso porque ese proyecto tiene un valor si no me equivoco de 30% en la calificación de la siguiente evaluación 30% y se pone ahí en una parte que si ese proyecto algún grupo lo hace y lo presenta en inglés tiene 40 puntos o sea, 10 puntos más entonces y las otras calificaciones de las lecciones los reportes de laboratorio el examen siguen manteniendo el mismo porcentaje es decir que hay 10 puntos adicionales en esa guía no es guía sino un instructivo para hacer el proyecto ahí se explica cuál es la base la base con la cual se realiza el proyecto no es un simple proyecto en donde cogemos un tema y lo comenzamos a desarrollar no, es un proyecto que nosotros hemos dado por llamarlo proyecto de tema abierto ¿qué quiere decir? los grupos yo pensaba darle hoy día a los grupos los grupos van a ser de 5 estudiantes ¿ya? o sea que en este caso van a haber como como 9 grupos de pronto van a haber 2 grupos que tienen 6 estudiantes para completar los 47 cada grupo ahí dice debe designar a un coordinador que es el que se comunica con el profesor cada grupo debe designar un relator ese relator es el que el día de la exposición tiene que comenzar a hacer la presentación diciendo cuál es el problema que han identificado o sea dicen y formulan el problema ¿ya? y luego tiene que cada uno de los integrantes del grupo participar tienen 20 minutos el grupo para exponer su proyecto preparan una una presentación en powerpoint como una guía para explicar no es para ponerse a leer lo que está ahí para eso la gente puede leer también sin que le esté leyendo sino como una guía para explicar qué es lo que han hecho en el proyecto y habrá un jurado calificador que estará integrado por el profesor de la materia por otro profesor del área por el ayudante del curso y uno de los graduados de las últimas promociones ese es el jurado calificador entonces ellos van a calificar el proyecto sobre los 30 puntos dentro de esa calificación vamos a medir los resultados a ver cómo han identificado el problema si es que efectivamente identificaron un problema y cómo lo están formulando cómo lo están diciendo eso quiere decir formular el problema quiere decir cuál es el problema entonces cada grupo sus integrantes de la experiencia que ya tenemos uno o dos o los integrantes por su parte encuentran un problema que usted lo tiene que buscar en su casa en su barrio en la ciudad o por periódico se da cuenta que hay un problema en algún lugar no necesariamente tiene que ser un problema que esté allá al lado suyo entonces tiene que identificar el problema y formularlo ustedes escogen el tema pues eso es el tema abierto ustedes escogen no tienen que estarme consultando ingeniero está bien el tema así que que algunos que se acercan a preguntarme eso no les voy a decir tienen que ustedes escoger el problema ya que eso es lo que vamos a calificar precisamente ya les cuento para que tengan de los casos de los casos más sobresalientes que ha habido en los términos anteriores hubo el caso por ejemplo hace más de un año uno de los integrantes del grupo una alumna ya contaba que en el barrio donde ella vive hay una tienda de abarrotes y entonces en esa tienda la gente va a comprar pues el arroz los frejoles el azúcar el aceite ya no y entonces ¿cuál era el problema? el problema era que había ahí una temperatura que era apropiada para que eso madure eso germine y había un nivel de humedad que las dos cosas juntas hacían pues que está como un invernadero pues comience a germinar ¿ya? entonces ¿qué hicieron? formularon el problema analizaron las condiciones de él y buscaron la solución e inclusive construyeron una maqueta ¿cuál fue la maqueta? ellos construyeron un recipiente no sé si ustedes han visto eso ya quedan pocos heladeros eso no esos de pingüinos sino esos otros que tienen esto como tanques forrados de madera y adentro tienen un cilindro metálico y entre las dos cosas tienen ahí hielo con sal y aquí tienen un yute ahí que lo tapan y cada estos tiempos abren una llavecito le quitan un tapón para botar el agua ¿no es cierto? y entonces ahí se mantiene eso frío o sea la madera es aislante para que el calor del ambiente no entre a hielo y en cambio el tanque este metálico es conductor o sea que hay una transferencia de calor ahí ¿no es cierto? entonces ellos hicieron algo parecido diseñaron un recipiente de madera ¿ya? adentro pusieron otro metálico el de madera era aislante el otro metálico y entre los dos en el espacio que quedaba entre los dos pusieron una grava una grava es una arena bien gruesa o unas piedritas no muy grandes llenaron eso y le pusieron agua o sea la grava era un poco para que no esté todo lleno de agua y el asunto era que el nivel del agua llegue hasta acá arriba donde estaba la tapa ¿ya? entonces metían los fréjoles ahí ¿ya? metían los fréjoles ¿ya? y entonces mediante un proceso un proceso que vamos a analizar no en esta clase pero tal vez en la próxima un proceso que se llama de saturación adiabática hay un proceso que ocurre nos ocurre a cada rato ¿no? sino que a veces no sabemos la explicación por ejemplo cuando cuando usted tiene calor está sudando y se comienza a dar con un abanico prende un ventilador ya ya no se moja pues con el sudor ¿ya? o cuando coge por ejemplo un algodón con alcohol y se lo pone aquí y el alcohol se seca y siente fría la piel ¿no? o se le riega un poco de agua aquí en la mesa y nadie la toca y viene mañana y ya está seco ¿qué pasó? nadie la secó algo pasó que hizo evaporar esa agua ¿no? o cuando tiene las prendas las ropas las ponen en esos cordeles y se seca y a veces no sé si a ustedes se les ha ocurrido una prenda húmeda la ponen en un ventilador entonces con la corriente se seca la prenda ¿no es cierto? ahí está ocurriendo un proceso de saturación ayabática que lo vamos a ver acá más claramente lo que ocurre es que la corriente de aire sobre la superficie libre de líquido cuando circula el flujo de aire la presión que está haciendo el aire de la capa atmosférica la presión que está haciendo con esta corriente de aire disminuye o sea tienen esta presión sobre esta superficie de agua inclusive si nosotros la podemos ver no es una mancha de agua sí es una mancha de agua que tiene inclusive en los bordes una cierta forma que es por la distribución de las líneas de presión en esa superficie entonces cuando nosotros pasamos la corriente de aire disminuye entonces las moléculas que están en ese líquido las moléculas que se están moviendo llegan aquí donde está la superficie libre y tienen esta columna y rebotan entonces se forma una especie de película que es la tensión superficial entonces esa tensión superficial que es el límite entre el líquido y el aire atmosférico cuando yo le paso esta corriente de aire disminuyo esta presión entonces las moléculas pueden saltar y comienza a evaporarse porque es una aquí otra aquí otra acá y se comienza a evaporar el agua y entonces estas moléculas que saltan a la fase gaseosa para pasar a la fase gaseosa donde van a tener más espacios entre ellas o sea se van a mover más necesitan energía entonces la energía la toman del líquido que queda como el líquido que queda es una fase la energía que le quitan es calor sensible entonces comienza ese líquido a enfriarse por eso es que cuando usted por ejemplo está en un patio donde hay una piscina no es cierto está aquí a una temperatura y se mete a la piscina y el agua está más fría está más fría porque la superficie libre se está evaporando porque siempre hay una corriente de aire que hace que las moléculas salten y esas moléculas que saltan toman energía del agua que queda a lo que toman energía del agua que queda eso es calor sensible entonces el agua tiene una temperatura menor cuando yo me paso el algodón con alcohol aquí en el brazo es cierto ese alcohol comienza a evaporarse a lo que se evapora toma energía de la piel para evaporarse y entonces por eso es que siento la sensación de frío cuando usted se pone un poco de agua el frío se produce o sea la bajada de temperaturas se produce por la evaporación donde no había los equipos de aire acondicionado para acondicionar aire entonces habían diferentes habían unos abanicos que estaban en los tumbados así que se movían habían unos ventiladores y luego diseñaron unas cajitas más o menos bonitas que las ponían ahí en los escritorios y eso era una especie de lujo como tener acondicionadores de aire entonces ahí adentro había un ventilador y debajo del ventilador había una cajita con agua entonces uno ponía la cajita con agua entonces el ventilador soplaba el aire encima de esa superficie de agua a lo que el aire el ventilador soplaba encima de la superficie libre de agua le bajaba la tensión superficial a lo que bajaba la tensión superficial esa agua se comenzaba a evaporar a lo que esa agua se comienza a evaporar baja la temperatura del agua entonces el agua que se esté evaporando tiene menos temperatura a lo que se mezcla con el aire le baja la temperatura del aire ¿si está claro? entonces usted siente un aire más fresco actualmente venden unos aparatos que hice acondicionadores de aire móviles son una versión modernizada de estos que yo le digo cuando el agua ya se va secando entonces por un rato tienen que sacarle para ponerle más agua hay unos aparatos que tienen un depósito de agua que ahí le ponen hielo o sea no es para agua el depósito sino que le ponen hielo y ese hielo comienza a derretirse y conforme se va derritiendo se va evaporando y entonces es más práctico poner hielo con un poco de agua y entonces ahí va a producir el enfriamiento del aire más rápido entonces esto le explico porque el proceso de saturación ayabática estos chicos de este grupo lo aplicaron en ese proyecto de los fréjoles entonces tenían el depósito el tanque metálico ahí metieron los fréjoles ya tenían el otro de madera y entre los dos estaba la grava con agua y entonces aquí arriba no lo taparon como lo tapa el heladero de la carretera le pone un ñute este estaba destapado ¿para qué? para que la corriente de aire natural produzca una disminución de la tensión superficial se empiece a evaporar esa agua y esa agua tomaba energía de los fréjoles entonces le bajaba la temperatura a los fréjoles y si le ponían un ventilador acá encima de donde estaba destapado este recipiente con los fréjoles la evaporación iba a ser más rápida entonces iba a enfriar más rápido los fréjoles a lo que le bajó la temperatura el proceso fisiológico que ocurre ahí en los fréjoles se retarda entonces hicieron eso lo probaron le explicaron a este señor y el señor encantado se hizo el el recipiente más grande y el saco de fréjoles lo metía ahí el agua y tenía un ventilador que le servía para ventilar la tienda y al mismo tiempo le enfriaba los fréjoles entonces le compraba el lunes los fréjoles y podía ir el viernes a comprarle que estaban los fréjoles buenos entonces ellos identificaron un problema lo formularon lo desarrollaron y lo resolvieron había otro caso de un estudiante que no su familia no era aquí de la ciudad entonces él iba a comer a un sitio un sitio en donde había un asador de de pollo y entonces en el sitio donde él se sentaba le llegaba todo este aire caliente y con la con todas las grasas volátiles que se venían ¿no? por un lado por otro lado él veía más allá que tenían unos tanques grandes ahí donde tenían los platos y lavaban platos y las llaves abiertas ¿no? entonces él identificó que ahí había un problema ¿no? primero un problema que había una cantidad de calor que se estaba desperdiciando y estaba desperdiciando porque estaba molestando a los clientes que estaban acá y además veía por allá que se estaba gastando una cantidad tremenda de agua para lavar los platos ¿no? entonces se le ocurrió en la parte de atrás de ese asador poner una tubería así como serpentín ¿ya? entonces pasaba agua esa agua iba a las llaves entonces en las llaves llegaba agua caliente y con agua caliente lavaban más rápido los platos y entonces ahorraban agua ¿ya? y el calor ese que se le venía a él para acá se lo llevaba el agua entonces él formuló el problema lo identificó primero lo formuló lo desarrolló y lo resolvió y así han resuelto hubo un grupo que identificó un problema en una hostería en la sierra que tenían la piscina temperada que usaban unos cilindros de gas para calentar el agua ellos hicieron un diseño especial para que para que ahorren un poco de ese gas ¿no? y entonces identificaron un problema ¿no? lo formularon lo desarrollaron y lo resolvieron ¿no? esos temas fueron escogidos por los estudiantes ¿no? entonces y esa experiencia es una experiencia interesante que nosotros ya le hemos presentado inclusive fuera del país ya en creo que dos o tres ocasiones ¿no? cada vez la hemos la hemos ido mejorando contándole a las otras universidades cómo hacemos nosotros para medir esos resultados y entonces ya ha tenido muy buena acogida el hecho de hacer proyectos así de tema abierto que es diferente a un proyecto que dicen este curso vamos a desarrollar este proyecto entonces todos comienzan a trabajar ese proyecto ese no es el tipo de de pronto ese otro si se necesita pero este de acá es ya un poquito más para desarrollar las habilidades que tienen que tener cuando sean ingenieros ¿no? entonces la próxima tal vez hoy día alcanzo y les pongo en el C-Web la nómina de cada grupo no la nómina de cada grupo y entonces y léanse el instructivo yo diría que cada grupo por lo menos saque una copia de ese de ese instructivo ¿ya? y designen tienen que designar a un coordinador y a un relator y otra cosa importante también no solamente medimos esos resultados o sea identificar problemas formular problemas desarrollar problemas resolver problemas también se mide formas en que se pueden expresar oralmente entonces por ahora y que les puede servir también para los proyectos pasamos a la parte del curso que dice es importante aclarar que cuando decimos invertido no estamos hablando de reversible hay ciclos de poder y hay ciclos invertidos ¿ya? el ciclo invertido puede ser reversible como puede ser irreversible ¿ya? esa es una de las primeras cosas que hay que que hay que aclarar ¿ya? el el ciclo invertido tiene como aplicación enfriamiento o o calentamiento el ciclo invertido que se utiliza para producir enfriamiento es un ciclo de refrigeración también se habla de ciclos para enfriamiento es lo mismo ¿no? o sea ciclos para enfriamiento sería una simplificación de todo esto ¿no? entonces en el caso del calentamiento cuando utilizamos el ciclo invertido para calentamiento tenemos un ciclo de calefacción ¿ya? entonces aquí hay que un poquito irse acondicionando la forma de de pensar ¿no? por ejemplo cuando yo tengo un ambiente como este que lo quiero acondicionar lo que voy yo a acondicionar es el aire que está en este ambiente el aire que está en este cuarto ¿ya? pensemos por un momento en vez de esas rejillas que están ahí pensemos por un momento que tenemos una unidad acondicionadora de aire de ventana puesta ahí ¿ya? entonces yo pongo esa unidad y esa unidad ahí dentro circulando tiene una sustancia que es la que va a experimentar los procesos del ciclo invertido o sea cuando voy a hablar de enfriamiento tengo este ambiente donde voy a producir el enfriamiento ¿ya? pero el sistema termodinámico va a ser una sustancia que está metida ahí dentro de ese equipo donde están ocurriendo los procesos del ciclo invertido y si yo quiero enfriar este aire si yo quiero enfriar este aire de aquí para bajarle su temperatura entonces yo tengo que pensar que a esa sustancia que está circulando en ese aparato tengo que coger energía de este aire y añadírsela allá entonces cuando yo hablo de un ciclo invertido para enfriamiento o sea un ciclo de refrigeración tengo que pensar que a ese ciclo le tengo que añadir calor para que ese calor sea la energía que estoy quitando de este ambiente que estoy acondicionando al revés cuando quiero calentar supóngase que este cuarto lo quiero convertir en una cámara de maduración de frutas entonces tengo que subir un poquito la temperatura para acelerar el proceso de oxidación que se produce en las frutas y acelero su maduración hay un problema de ventilación también que hay que ir renovando el aire pero pensemos solo en el asunto de acondicionar la temperatura entonces para yo subir la temperatura de este aire esa sustancia que está ahí adentro tiene que rechazar calor rechaza calor ¿ya? y ese calor es el que está recibiendo este aire para subir su temperatura ¿ya? entonces el principio o ley sobre el cual o la cual se basa el funcionamiento del ciclo invertido lo estableció clausia dice dice el calor no puede fluir por si solo de menor a mayor temperatura no puede decir por si solo de menor a mayor temperatura coma al menos si no se hace trabajo sobre la sustancia punto y cierre la comilla punto fuera de la comilla aparte fíjense ve este el este el 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 Gracias. Fíjense, el calor fluye por sí solo de mayor a menor temperatura. Puede ser la temperatura alta, esta es la temperatura baja del universo del sistema. Entonces el sistema puede transferir energía por sí solo de mayor a menor temperatura, ese es el flujo natural. Por eso es que este de acá no puede fluir por sí solo. Entonces Clausius dice que para yo hacer eso... Tengo que hacer trabajo sobre el sistema. Ese es uno de los enunciados de la segunda ley, el principio de Clausius, sobre el que se va a hacer funcionamiento del ciclo invertido. Entonces, si yo aplico la primera ley, aquí voy a tener que el calor rechazado va a ser igual al calor añadido más trabajo. Esa es la primera ley. Esto es la segunda ley. Entonces, si ustedes se fijan en este gráfico, yo puedo hacer una analogía. Puedo pensar, igualmente, si esto fuera una cisterna con agua, y este fuera un tanque elevado para el agua, pongo una bomba, el agua no puede fluir por sí sola de menor a mayor presión. Al menos que haga trabajo sobre el agua. ¿Estamos? Entonces yo pongo una bomba aquí y bombeo el agua y la llevo de menor a mayor presión. Esa puede ser un tanque elevado o puede ser un tanque a presión. La suerte es que la presión aquí es mayor que acá. ¿Estamos? Entonces, por esa analogía, es que al ciclo invertido, se le asigna el nombre genérico de bomba de calor. Y esto quiere decir Hit-pom. Ese es el nombre genérico. Entonces, cuando ustedes vean por ahí en la literatura que dice Hit-pom, bomba de calor, es un ciclo invertido. Eso quiere decir Hit-pom, ciclo invertido. Tom. Y no es, y no es que dicen que es, es bomba de calor cuando es el ciclo para calefacción y no cuando es para enfermedad. Cualquiera de los dos, con tal que sea ciclo invertido, ¿no es cierto? Que yo tengo esto así, eso es una bomba de calor, nombre genérico, por eso dice genérico. Fíjense esto. Hay un, un ejemplo, no sé si algunos ya lo conocen, para, imagínense que tengo aquí un cuarto, un cuarto que lo voy a estar viendo desde arriba, una vista de plano. Este cuarto tiene unas paredes aisladas, tiene el piso aislado y el tumbado también aislado. Por ahí tiene una, una puerta, una puerta que se puede abrir, ¿ya? Pero va a estar cerrada, ¿ya? Y entonces aquí adentro, aquí adentro voy a, a colocar. Fíjense esto, esto lo estoy viendo de arriba, así en plan, voy a poner un refrigerador o una refrigeradora, esa que tiene en su casa, ¿no? Entonces, esa refrigeradora pues usted la tiene conectada a la pared, ¿no es cierto? Y entonces ahí hay un equipo ahí que está haciendo que funcione un ciclo invertido, de esta manera que produce enfriamiento a las cosas que están ahí dentro. Entonces, este tiene sus paredes revestidas con un aislante, ¿no es cierto? Para que no entre calor por otro lado, ¿no? Entonces, ahí tiene que pensar que cada vez que abro la puerta, le estoy rompiendo la barrera y entonces el aire que costó un poco de dinero enfriarlo se sale y a lo que la cierra se mete un poco de aire caliente. Cada vez que la abre y cierra, se le va un poco de plata ahí en esa abrida, abierta y cerrada, ¿no? Y entonces cuando usted lo abre, especialmente esa que tiene el congelador, abre el congelador, le sale ese aire del lado así. Entonces, vamos a abrir la puerta esta, la voy a ver así, como dicen, de par en par. La abro así en la puerta. ¿Ya? Y entonces, aquí vamos a poner que esté una persona. Vista de arriba, ¿no? Ahí se le ven los pies. Entonces, esto de aquí, lógicamente tiene que estar enchufado a la pared. ¿No? Y entonces, voy a poner por aquí un termómetro. Entonces, aquí va a haber una temperatura inicial. Está el cuarto, la puerta abierta. El refrigerador está con la puerta cerrada. El cuarto está abierto. Se mete ahí adentro de ese cuarto. ¿Ya? Cierra la puerta. Prende el refrigerador. Después de un rato, abre la puerta y lo deja ahí, la puerta abierta, toda la noche. Entonces, ahí está esta persona que va a sentir los cambios de temperatura. Entonces, la pregunta es, después de unas cuantas horas de estar esto funcionando, ¿esta temperatura de aquí? ¿Sube, baja o se mantiene constante? La, no, la temperatura debe subir. ¿Ya? Debe subir, porque el cuarto tiene todas sus paredes aisladas, ¿no? Y la puerta del refrigerador puede estar abierta, pero al cuarto le estoy metiendo energía. ¿No es cierto? ¿Por dónde le estoy metiendo energía? Por aquí. ¿Ya? Y entonces, ese refrigerador está rechazando para producir enfriamiento de las cosas que estaban aquí adentro, del aire que está ahí adentro. ¿Ya? Añado calor al refrigerante y además hay el trabajo que hace ahí una unidad compresora y pues que hay que hacer trabajo. Hay que hacer este trabajo pues para... ¿Ya? Entonces, lo que yo estoy rechazando es el calor que le estoy quitando a las cosas que están ahí enfriándose, o a ese aire que está ahí dentro del refrigerador, pero tengo que rechazar también el trabajo que tengo que hacer. ¿Ya? ¿Ya? Y entonces, esta energía de aquí es mayor que esto de acá, esto de aquí está entrando por aquí, ¿no? El flujo eléctrico, ahí va a haber un compresor que consume energía eléctrica. Y esa energía eléctrica sí puede cruzar las fronteras del sistema, ¿no es cierto? Independientes del flujo de masa. Acuérdense que calor y trabajo son las únicas energías que pueden cruzar las fronteras del sistema independientes del flujo de masa. Y una de las formas de manifestarse el trabajo es precisamente el trabajo eléctrico. ¿Se acuerdan? Cuando hay formas de manifestarse el trabajo, hay varias formas de manifestarse el trabajo. Fuerza por distancia. No, una es el trabajo eléctrico, la energía eléctrica, voltios por amperios, ¿no es cierto? Entonces la temperatura del cuarto en este caso va a ir subiendo. O sea, no es que abre la refrigeradora y le va a hacer frío, no le va a hacer frío, le va a hacer más calor. Por eso es que cuando ustedes vean un caso como este, identifiquen el problema, entonces tienen que darle chance a ese refrigerador que pueda rechazar esta energía, porque si no puede rechazar esta energía no va a poder enfriar. Esa es la única forma para que haga enfriamiento. Esta es una ley de la naturaleza, ¿no? Tiene que, para funcionar, tiene que trabajar así. Para seguir adelante, una comparación entre el ciclo de poder y el ciclo invertido. A ver, yo tengo aquí un cuadrito simplificado. A ver, ese es el cuadro. Gracias. Ahí le he puesto unos parámetros que sirven para hacer la comparación y acá los dos ciclos. El primer parámetro es el propósito o producto, dice ahí, o sea, ¿para qué es el ciclo? En el caso del ciclo de poder es obtener trabajo. En el ciclo invertido el propósito es, son dos, como vimos al comienzo, el ciclo invertido es para producir enfriamiento y el ciclo invertido es para producir calentamiento. Entonces, cuando es para enfriamiento, entonces, yo necesito enfriar esta área, entonces al sistema tengo que añadirle calor. Entonces, calor añadido. Cuando es calentamiento, a este ambiente le tengo que añadir calor, entonces es calor rechazado. ¿Va? Ese es el propósito, ese es el producto, ese es el objetivo, ¿para qué es el ciclo? Para producir eso. ¿Va? Lógicamente, sobre el medio circundante, ¿no? Consumo. ¿Qué consume el ciclo de poder? Para añadir. ¿Ya? El ciclo invertido, para producir enfriamiento o calentamiento. El punto de estado, es decir, en los diagramas termodinámicos, PB, TS, PH, ¿no? Todos esos diagramas, cuando nosotros hacemos la graficación de los procesos de un ciclo de poder, el punto de estado sobre el diagrama, se desplaza en este sentido. ¿Ya? En el ciclo invertido, en los diagramas, el punto de estado se desplaza así. Y por eso es el nombre de invertido. ¿Ya? Por eso es el nombre de invertido, por la forma como se desplaza el punto de estado en los diagramas termodinámicos. ¿Ya? En el ciclo de poder, ¿cómo medimos el rendimiento, la eficiencia del ciclo? Con el rendimiento térmico. El rendimiento térmico del ciclo de poder es producción, que es el trabajo neto, el trabajo del ciclo sobre consumo que es calor añadido. Acuérdense que la definición o el concepto de rendimiento es aplicado a cualquier actividad, no solamente aquí, siempre que quiere usted medir un rendimiento o una eficiencia, dice, ¿cuánto tengo que consumir para lograr esto? Entonces, esto sobre el consumo, el propósito sobre el consumo. Siempre. ¿Ya? Entonces, para enfriamiento, en el caso de los ciclos invertidos, pongámosle, pongámosle un asterisco por aquí, ¿no? un asterisco por aquí para decir que el rendimiento del ciclo invertido se mide con el coeficiente de de per mancia. Entonces, el coeficiente de performancia va a ser así, C, D, P, o lo van a ver como C, O, P, o lo van a ver con esta letra C. ¿Está? C de P, coeficiente de performancia, C o P, en inglés, ¿no? ¿Está? Y el otro es una indicación con esta letra griega, que es una gama minúscula, ¿no? Entonces, cuando es enfriamiento, voy a poner aquí, es enfriamiento, así, ¿ves? El consumo es trabajo y el propósito es calor añadido. ¿Se ven? Entonces, cuando es calentamiento, el propósito es calor rechazado, el consumo es trabajo. Punto aparte, ahí póngale a continuación, la base de comparación. De todos los ciclos invertidos. Reales e ideales es el ciclo, con mayúsculas póngale este ciclo, que es nombre propio. Ciclo invertido de Carnot. Punto. Entonces, miren, acuérdense, cuando nosotros decimos simplemente ciclo de Carnot, nos estamos refiriendo al ciclo de Carnot de poder. El punto de estado se mueve así. Para el caso de los ciclos invertidos, usamos como base de comparación el ciclo invertido de Carnot. O sea, el ciclo invertido de Carnot tiene los mismos procesos que el ciclo de Carnot, o sea, el de poder, pero invertido. O sea, el punto de estado se va a mover así. Entonces, vamos a ver que tiene dos procesos isotérmicos para las transmisiones de calor, ¿ya? Y dos procesos isentrópicos para las transmisiones de trabajo. Trabajo que sale y trabajo que entra. ¿Ya? Entonces, eso lo vamos a ver la próxima vez. Y luego vamos a ver cómo hacemos el análisis comparativo de los ciclos reales. Así como en el ciclo de poder vimos que la base de comparación de todos los ciclos es el ciclo de Carnot, entonces, vimos otra base de comparación, decíamos, que es ideal, pero menos eficiente que Carnot, pero que sus procesos se parecen más al ciclo real que los de Carnot, que era el ciclo de Rankin. Bueno, algo parecido va a ocurrir con este ciclo invertido. También hay otra base de comparación que tiene menos rendimiento que el ciclo invertido de Carnot, pero que sus procesos se van a parecer más a los del ciclo invertido real que los del ciclo invertido de Carnot. Otra cosa, aquí ven la palabra performancia. Aquí es A. La performancia y se mide el rendimiento con performancia porque hay que, con el rendimiento térmico, ¿qué es lo que yo estoy diciendo con el rendimiento térmico? Aquí estoy diciendo cuánto del calor añadido se hace trabajo. ¿Se acuerdan? Yo quemo un combustible, de esa energía que sale, hay una parte disponible y otra no disponible. ¿De esa que es toda disponible? No, tengo que convertirla en trabajo. Entonces, hay una parte no disponible y otra disponible. Entonces, ¿cuánto de todo este calor se hace trabajo? Entonces, si todos los procesos en estos ciclos de poder fueran ideales, entonces tendríamos que el trabajo que se está obteniendo debería ser igual a la energía disponible. ¿No? Debería ser igual a la energía disponible. Y si todos los procesos son reversibles, deberíamos tener que este rendimiento debería ser igual al rendimiento de Carnot. ¿No es cierto? Es decir, en el ciclo de poder, el rendimiento me dice un porcentaje del calor añadido que se puede hacer trabajo. En el ciclo invertido, no. En el ciclo invertido no hay ningún porcentaje. Aquí yo no tengo que un porcentaje de trabajo se hace calor añadido o un porcentaje del trabajo se hace calor rechazado. Si ustedes observan esta ecuación, no hay tal cosa. ¿Ya? Entonces, no hay un porcentaje, inclusive, los valores de coeficiente de performancia son en la mayoría de los casos mayores que uno y no se expresa en porcentaje. Vamos, no hay como este que me sale el rendimiento térmico 0.35, digo, que es 35% eficiente térmicamente. Acá me podrá salir 1.2, 3.5, dependiendo, ya vamos a ver la próxima clase, cuando usted compare las áreas de trabajo, el calor que está acá abajo rechazado, entonces va a ver que efectivamente cuando hago yo la relación esta de aquí, ¿ya? Me va a dar más que uno en la mayoría de los casos. Entonces, eso hay que tener cuidado, ¿no? No se puede hablar de porcentajes en el ciclo invertido. Entonces, por eso es que al rendimiento se lo designa con performancia. Entonces, el coeficiente de performancia, entonces usted lo determina con estos ciclos ideales y por eso usted dice mi ciclo tiene que funcionar en las mejores condiciones con este valor. Y ese valor le va a indicar, así como este me indica cuánto del calor añadido se puede convertir en trabajo, la performancia me va a decir cómo puedo yo lograr el efecto de enfriamiento o de calentamiento con ese ciclo invertido. O sea, es un poquito diferente las cosas, pero el concepto de rendimiento sigue siendo el mismo, producción sobre consumo, producción sobre consumo, sino que en el caso del ciclo invertido, ¿no es cierto? Esto me va a dar más que esto, esto me va a dar más que esto, ¿no? Pero sigue siendo un rendimiento, ¿no? Sino que usted dice a ver, yo para producir este enfriamiento tengo que consumir esto, para producir este calentamiento tengo que consumir esto, o sea, sigue siendo el concepto de producción sobre consumo, ¿no? Muy bien, próxima clase, no se olvide de tener en sus tablas los refrigerantes, freón, amoníaco y 134. ¡Ah! Gracias.